Esta civilización de consumo suministra los bienes materiales no sólo para que sirvan al hombre en orden al desarrollar las actividades creativas y útiles, sino cada vez más para satisfacer los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer, una multiplicación de sensaciones cada vez mayor. El hombre de hoy debe abstenerse de muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos, ayunar significa abstenerse de algo. El hombre es el mismo sólo cuando logra decirse a sí mismo no. No es la renuncia por la renuncia, sino para el mejor y más equilibrado desarrollo de sí mismo, para vivir mejor los valores superiores, para el dominio de sí mismo. Esto es una catequesis del Papa Juan Pablo II sobre el ayuno de la abstinencia. Y por eso, una manera práctica de vivir la cuaresma no es rezar mucho. Está muy bien la oración, está muy bien el hacer el viacrucis, en el que recordamos los pasos diversos de la pasión de Cristo, el camino de la cruz hasta el Calvario. Está bien, pero sobre todo la práctica de las obras de misericordia. Muy bien. Es la manera práctica de vivir este ayuno, esta abstinencia, renunciar a mi egoísmo y compadecerme del prójimo. Porque, ¿qué relación tiene todo esto así más trascendente? Pues está de por medio nuestra salvación, porque es de lo que vamos a ser juzgados, dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida, seremos examinados en el amor. Porque tuve hambre, me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estaba encarcelado, me visitaste, enfermo, me visitaste. Por eso, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión de lo que les tengo preparado. Eso es de lo que se trata, de la vida eterna. Y a los otros, malditos, al fuego eterno, Señor, ¿pero por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estaba encarcelado, no me visitaste. Señor, ¿cuándo? Cuando no lo hiciste con uno de esos pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. De modo que, lo importante es no hacer consistir la cuaresma en una formalidad, que es lo que les echaba en cara a Nuestro Señor a los escribas y fariseos. Cuando des limosna, no toques la trompeta. O cuando ayunas, perfúmate, para que no se dé cuenta a la gente de que estás ayunando. Que si ya recibiste tu recompensa. Porque el que da limosna, el teletón, un cheque de un millón, ya aplauso, tú ya recibiste tu recompensa. Que den un millón, varios millones sin decir nada. Yo leía, padre, en algún medio de comunicación, declaraciones al respecto del cardenal Norberto Rivera. Y él decía que vivimos tiempos de calamidad. Tiempos de calamidad y que son tiempos que incluso no nos imaginábamos antes que esto que estamos viviendo ahorita. De inseguridad y problemas que se puedan dar. Y entonces veo que la cuaresma no nada más se queda en el ámbito espiritual personal, sino que trasciende también a la cuestión cultural y social. Sin tal vez tocar el tema político, pero sí un poquito en qué aspecto. Que la cuaresma también nos lleva a hacer una reflexión de lo malo y lo bueno. Para llevarnos a rechazar lo malo y podernos acercarnos a las cosas buenas. Pero todo esto, ¿a la luz de qué? A la luz de la ley de Dios. Sí. Porque ahora hay lo que está de moda que el Papa Benedicto habla constantemente del relativismo moral. Sí. ¿Qué es este relativismo moral? El tener como punto de partida para distinguir el bien y el mal. Lo que me aprovecha, eso es bueno. Lo que no, eso es malo. Y no la ley de Dios. Por eso hay tanto egoísmo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel internacional. Porque esto es bueno, porque es mi provecho y lo que no. Entonces, no es la ley de Dios la que les rige la conducta del hombre. Es la moda que se ha puesto ahora. Así es. Y es importante hacer reflexión en ese tiempo de cuaresma. Y es el tiempo. Y otra cosa que es un punto que toca la liturgia. Dice, ¿por qué la ayuna y la abstinencia? Un tiempo para hacer penitencia. Dice, porque es un tiempo agradable al Señor, un tiempo apto. No sea que sorprendidos por el día de la muerte. Queremos enderezar las cosas y ya no tengamos tiempo para hacerlo. Entonces, recordamos, recuerda que eres polvo y al polvo vas a devolver. Mientras llega ese momento, decía el Papa, es un momento, hay que vivirlo con optimismo. Porque nos enseña a valorar el tiempo que tenemos. Ese tiempo hay que aprovecharlo. Entonces, no es para que sea un día más cenizo que la ceniza, de tristeza y todo. No, no. Para decir, bueno, mi vida no anda muy según San Lucas. Entonces, hay que enderezarla a la luz de los mandamientos. Este es el camino. Y por eso, el Señor nos da el ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús? Jesús se retira al desierto, ayuna y hace oración. Oración, sí. Él que no tenía necesidad. Para darnos el ejemplo de cómo vencer a los enemigos que tenemos de nuestra salvación. ¿Cuáles son los enemigos del alma? El demonio, que lo tentó a Cristo. Cristo aceptó la tentación, para darnos el ejemplo. El mundo, el ambientito que nos está tocando vivir. Que bueno, que válgame Dios. Y nuestra concupiscencia, nuestra soberbia, nuestras pasiones desordenadas. Cristo nos da el ejemplo en la cuaresma. Y este tiempo es para que nosotros disciplinemos todas estas fuerzas negativas. Muy bien, Padre. Pues sin duda alguna, ese es un tiempo de reflexión, de preparación. De gracia. De gracia. Y sin duda alguna. Y de conversión. De fortalecimiento espiritual. Sí. ¿Verdad? Padre, algo que usted quiera agregar, o en especial a los feligreses. Las palabras de San Agustín. Es tiempo de gracias, San Agustín decía. Teme la gracia de Dios que pasa y que no vuelve. ¿Cuántos el año pasado tuvieron esta oportunidad? Así es. Ya no la tienen. Tú la tienes, es una gracia. No la dejes pasar. Bellísimas palabras, Padre. Pues muchísimas gracias para una visión del Caribe. Muy bien, Padre. Gracias. 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 Gracias.